Música Grupos sociales, en su mayoría transportistas y comerciantes, se movilizaron en Morelia, Michoacán, de manera intermitente, mantuvieron bloqueadas las salidas de acceso a Pátzcuaro, Salamanca y Charo, así como un carril a salida a Quiroga. El servicio de transporte público fue suspendido parcialmente y las corridas de autobuses de la central fueron suspendidas totalmente. Con pancartas, los manifestantes exigían mayor seguridad, un alto en el aumento de la gasolina y otros grupos sociales manifestaron su rechazo al aumento del pasaje en el transporte urbano. Cerca de las 10 de la mañana, así lucía la salida a Pátzcuaro, en donde los periodos intermitentes dejaban pasar a los automovilistas. Juan Arriega, líder de comerciantes de la colonia El Pedregal, dijo que tomaron la salida a Pátzcuaro para presionar al gobierno, para que otorgue más seguridad a los mercados de la ciudad. Y que paran, ahora sí que los robos, la violencia, hemos sido mucho tiempo saqueados aquí dentro de los tianguis, por grupos de personas, de pandillas, y hemos hecho peticiones ahora sí que a la seguridad pública, pero por ahí sigue... ¿Son locaderos y mercados? A la misma hora fueron cerrados los cuatro carriles de la salida a Salamanca, en donde se agruparon transportistas y recolectores de basura. Con piedras, botes y hasta defensas de autos, los manifestantes bloquearon salida a Charo, dijeron estar cansados de la violencia que aqueja Michoacán. A pesar de tener carteles exigiendo paz, los manifestantes amedrentaban a los automovilistas con piedras en mano, para que retrocedieran y regresaran por la misma ruta que ingresaban. Algunos automovilistas molestos por el bloqueo comenzaron a reclamar. A las 12.45 de la tarde, la central de autobuses suspendió su corrida. Los manifestantes bloquearon las principales entradas a Morelia, afirmando que se retirarán hasta que a la noche llegara. Después de la intensa jornada de movilizaciones, la calma volvió a la capital michoacana y el servicio de combis se restableció. Las corridas de autobuses se renovaron, salvo hacia Patzingán, donde sigue suspendido el servicio. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.